Los papás de un chico de 12 años que concurre a la Escuela República del Paraguay, ubicada en Mitral 5300, denuncian que su hijo es víctima de bullying por parte de un grupo de compañeros del séptimo grado, del turno tarde. Sin embargo, desde el Ministerio de Educación descartan que se trate de un caso de bullying. Bullying aseguran que simplemente fue un juego en el recreo y que uno de los chicos, el que denuncia bullying, tuvo lesiones cuando se encontraba en el horario de clases. Dicen que los chicos estaban jugando y que se cayó producto de ese juego, que puede ser violento o puede que no, y la escuela les relata que no, que es simplemente un juego de recreo. No obstante, el Ministerio de Educación dice que va a seguir investigando para ver si hay un caso de bullying en esta escuela. Además, dicen desde el Ministerio de Educación de la provincia que son muchos menos los casos de bullying que los que salen en los medios de comunicación. Lo cierto es que hay muchos padres que se quejan y a veces no salen a la luz.